Aja chat, hoy vamos a estar utilizando de verdad, otra escopeta rota en Warzone Me parece increíble como salen y siguen saliendo escopetas y armas rotas en este juego Ahora, una escopeta que mata de una bala Te muestro el clip que vi chat, esto esta droga viste Esto ya es con la clase puesta del arma, hay cuatro, uno, otro, otro Tres tipos muertos y mata al cuarto de una bala también Así, relajado, cinco balas, cuatro muertos Y porque falló una viste, porque si no se hacía cuatro de cuatro Qué locura, qué locura de armas chat, cómo se les ocurre brother La clase es la siguiente, me la pasaron, me la rotaron Porque es la escopeta rotativa, me rotaron la clase, tiene sentido Estrangulador completo, el clauser, armazón, cinco balas, la última, el cilindro Si no me equivoco esta es la clase, verdad, sí Pérdigo negipostas se lo puse porque el perdigo negipostas en la doble escopeta Hace que sea súper OP, empuñadura de tela, arrollador Y después la ventaja de rápido para tener un poquito más de velocidad Y la culata B de The Hunter, ok Esa es la clase, no sé si la tenía a nivel máximo Pero yo la voy a estar utilizando y la voy a usar en diamante, ok Esa es la clase que vamos a estar utilizando junto con la MP40 Porque vamos a jugar River, puro River hoy chat Porque sabéis qué pasó Resurgimiento en renacimiento, cuartetos chat Cuartetos en squads, cuatro personas El mejor modo de renacimiento Oh shit, let's fucking go Yo no voy a caer ahí, yo voy a caer en headquarters bro Primera partida otra vez después de un mes de renacimiento en squads Ya se murió el primer compañero Vamos a ver chat, a lo mejor es la cosa más a cruzar el mundo Pero yo quiero ver esto Calma ¿Qué es la mierda? Tuvá la caja aquí, mae Tiene a la misma, ya va A lo mejor hay que ponerle la de fuego, viste Porque esto no está funcionando bien No mata de una, calmate Que están en las clases, te estoy diciendo Y la mira Chat, ¿vos crees que la mira le da daño? O sea, en plan ¿Vos crees que la mira le da daño? ¿Estás seguro? Ah, pero es que el tipo está apuntando ¿Será que apunto? ¿Será que tengo que apuntar? ¿Qué diablos me dio con una copeta? ¿Con qué diablos me dio con una copeta? Loco, esta copeta va a dar demasiados hotmikes Lo maté literal de una bala A apuntar chat Hay que apuntar, hay que apuntar, hay que apuntar O sea, what the fuck What? Hey yo, bro Hey yo, hey yo, bro ¿Qué es esta locura? What the fuck Había que apuntar chat Ay, mi madre Mira a la gente que hay aquí Recarga, 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 recarga Recarga muy lento, eso sí No está tu compa, no está tu compa No lo maté de una porque le di a través de la barra Cuidado Recarga eso sí, muy lento Porque tiene que meter la bala y pasar al cerrojo Meter la bala y pasar al cerrojo Meter la bala y pasar al cerrojo Ponle presti, no se puede No se puede Oh shit, creo que sí se puede Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede Llegate Dios mío, qué timing que tengo yo Es increíble chat No te lo puedo yo creer Se murieron todos los compañeros Yo no sé cómo lo hacen Ok Después con el ranguito le cuesta, viste Pero vamos a ver Muy buena jugada Ay, quedó un equipo Quedan dos, perdón Se puede ganar la primera, viste Pero cálmese señor Buenísima compa, te queda uno Bueno, nos queda uno Buenísima Ay, GG No sé dónde estaba el tipo Porque yo veía que podían revivir Que tal, que lo otro, que no No sé chat, GG Muy buena primera partida Con tremendos hot mics What the fuck Ya entiendo chat, ya entiendo Le cambié tres cosas a la clase No la había puesto, mira La empuñadura no era la de cuero Y le puse la incendiaria En vez de perigones y postas No down No Néstor, ¿qué es la mierda? ¿Qué? Pero era You fucking sucks, Néstor Está abajo, está craqueado, está craqueado Chat, primera vez que escucho un buen callout Está craqueado, está craqueado Qué buena Yo hubiese dicho Está una bala, literal Está ahí tocado, super tocado Matalo, matalo, matalo Maldito, ¿qué es eso? Cuenta, no cinta, va Es maldito loco me encantan los hot mics que me está dando esta gente no que mentira ya yo no estaba ahí hay casi loco casi falta una a no faltan dos sí sí y yo tío por verdad No, tiene la escopeta dual Está un tío, la puta escopeta de mierda Tío, es que mira que asco de Ah, es otra persona Tengo a tres arriba en el techo Está campeando en una torreta, güey ¿Qué? ¿Por qué son tan campeeros? ¿Pero de qué? No, güey ¿El compa se fue a rifar el físico solo, güey? Dos para dos, dos para dos Ya, Alessio ¡Para nada! ¡Yay, yay! ¡Sana, el puto de rana! ¡Sana, el puto de rana! ¡Sana, sana, sana! Imagino que 40 años 40 años jugando con escopeta de tambor 40 años, tengo 18 ¡Hola, qué son! ¡El caldito con escopeta de tambor! ¡Oh, my God! ¡Sí, sé, sé! ¡Yo sí, yo sí, yo sí lo conozco! ¡Hola! Yo no estoy haciendo nada, chaza Yo no estoy haciendo nada ¡Ah, calvo de 40 años ahí con la escopeta de tambor! Váyase pa' su casa Dale, si queréis buscar Ferm categoría caldera No, no tengo problema ¿Tú o TRIO o lo que quieras tú? ¿TRIO? Eh, tengo menaquillo No caigues ahí, estos��, Pablo Esto va debajo, eh Le veo Una down Crank, crank, crank Buenísimo Uy, yo lo bato sin querer, creo Ya, ya, equipo aniquilado ¿Qué gusta? Un agüero El Kun agüero francés Es el Kun, pa El FR, polo Así maté al Kun Vamos a jugar No, vamos a matar con este monotón Ay, no me lo puedo acabar de creer Me ha matado un coste monotón de suelo Ay, el Gatmude, mi amigo Mira, Pablo, hay gente al río Ya maté a un francés Aquí tengo dos lots a mi derecha Pero hay ni Peter aquí El tío no tenemos Ah, yo quiero probar esta Bren A ver qué tal Porque no la he probado Eh, mira, mira Véjame a la izquierda volando Buenísima Lo que me faltaba No, a mí no ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Ya, que tengo una derecha Muerto Ah, lo me mató por aquí Me va a puchar, me va a puchar Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Ah, muy tocada, muy tocada Entra la derecha Entra la derecha Está dejando la vida ese tío En mi caso Bueno, pues GG Uy, chinajue Uy, chinajue me dijo No sé qué es Oh, shit Esto no puede ser legal En ningún mapa Ni en ninguna circunstancia Lo que pensaba que tenía otro Steam No sé por qué Que no me remate Me mataron, me mataron Me pincho, me pincho Pero si podéis Me remataron Voy al puño, bro No importa, no importa Como una Bren montado Madre mía, que fumada de partida Voy a tirarme la ruta a la regla Me ha quedado la partida Sí, yo he desconectado Sí, yo he desconectado Plan por la cara Ay, de verdad, tío Se quedan 11 men Merda Vamos a bichu, bro ¡Ah! ¡17 kills, Pablo! Me agarró muy de prevenido GG Eso con el SMG No lo matas, eh No, no, no Imposible, imposible No lo hago ¡Ay! Buena partida ¡17 kills! ¡Good job! ¡Uf, loco! ¡What the fuck! ¡17 kills, chat! ¡Uh, shit! Lo que yo creo Pienso yo Que es la escopeta más rota De Warzone De su existencia ¿Puede ser, pa? Omitiendo la escopeta de combate Que eso mataba De un tiro a 20 metros Pero estuvo como por Dos días Esto, chat O sea, ey Ni la modelo Ni la R9 Ni nada O sea, en plan Absolutamente Nada Comparado a esto Mata de un tiro Y si no Mata de dos Pero en plan A 10, 12 A lo mejor 15 metros Está bastante Bastante peligroso Así que bueno Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado El directo Si quieren me pueden seguir Pueden activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós El caso Súper amigo Esca Súper